La historia de Amansio No era la obra sino el pensamiento que informa esa obra Esa búsqueda de perfección aunada, por ejemplo, a su inquietud por la técnica Cruzier confió en este arquitecto argentino que en esta época estaba alejado de las vanguardias del jet set de la arquitectura Muchos de sus proyectos hoy serían factibles En aquel momento también lo eran Pero con una exigencia, diríamos, de recursos internacionales que el país no tenía Las ciudades deben devolver a los hombres lo que le quitaron La luz, el aire, el sol, el goce del espacio y del tiempo ¡Gracias! Gracias por ver el video.